Padres de familia personal y estudiantes de la primaria Manuel Ríos y Ríos celebran la liberación del docente que fue encarcelado casi dos años al ser injustamente acusado de violación equiparada a agravada en contra de una estudiante. Miguel Ángel Tanner y Portillo, de 43 años de edad, relató cómo durante un año nueve meses tuvo que permanecer en el Cerezo I de Hermosillo tras acusaciones falsas. Al ser liberado la noche del 27 de enero, durante las primeras horas del jueves, el maestro se reencontró con su comunidad escolar de las colonias Los Olivos y Villahermosa, en donde fue cariñosamente recibido. Me acusaron de violación, se comprobó de que no existió tal hecho, salgo libre, vengo aquí a agradecer el apoyo constante en todo momento de toda esta gente y estoy muy agradecido, muy alegre, muy confiado, en que las cosas van a mejorar. El docente de primer grado y con más de 15 años de servicio, ahora buscará reintegrarse a sus labores en los próximos días al asegurar que ya está en proceso sus trámites. Padres de familia expresaron su alegría de que fuera liberado de la cárcel. Estamos felices porque todos sabíamos que era inocente, mi hija es alumna del maestro y pues confió en él plenamente, sabíamos pues que era una injusticia. Totalmente confiamos en él, creo que no se llevó a cabo el proceso como debía, pero al final resultó bien como debería ser. Yo conozco muy bien al maestro, desde el tiempo que él entró aquí a la escuela, mis nietas estuvieron con él desde el primer año. Con información de Karina Barraza, José Guerra Félix, Noticieros Televisa Hermosillo. Y espero que se hagan como siempre tuvieron que haber sido.